Desde 2018 a la fecha, el Tribunal Electoral de Coahuila ha recibido alrededor de 15 quejas por violencia política de género, de las cuales han surgido ocho sentencias, y en las que en todos los casos los acusados han sido hombres. Así lo informa Sergio Díaz Rendón, presidente del Tribunal Electoral de Coahuila. Sin embargo, pues está el problema de las pruebas, y aunque por supuesto procesalmente existen un buen, digamos, medidas para, digamos, favorecer a las mujeres que denuncian este tipo de conductas, pues sí, lo cierto es que nosotros como tribunales necesitamos un caudal probatorio. El magistrado indicó que no siempre se acredita la agresión, pues resulta complejo establecer las evidencias que lo determinan, ya que debe demostrarse que se incurrió en esta práctica por su condición de mujer. Es que esos ataques o esas conductas se hayan presentado contra una persona por el hecho de ser mujer. Y este elemento nos pone a los tribunales, digamos, en un buen problema jurídico, porque no siempre es fácil demostrar esta condición. Meganoticias, Jessica Rosales.